¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy Oldbyte y este es el episodio número 6 del curso de cómo usar FL Studio 20 desde cero. Ya en el episodio anterior aprendimos a usar el channel rack, aprendimos cómo hacer unas melodías bastante sencillas dentro del piano roll, ya hicimos diferentes patrones y los colocamos de una manera sencilla en el playlist. Obtuvimos algo como esto, vamos a escuchar. ¡Hasta la próxima! Es bastante sencillo, una pequeña progresión para demostrar cómo es que se utilizan los patrones para empezar a construir música. Muy bien, ahora ya vimos las ventanas principales, channel rack, piano roll y el playlist, pero todavía nos hace falta ver la ventana más importante que comencé también para poder hacer la mezcla y nivelar al principio de los vídeos y es esta el mixer. El mixer aparece cuando ustedes dan clic sobre este icono que aparece arriba, dice mixer y también pueden oprimir F9 para que aparezca. Muy bien, si lo notaron desde el principio no lo había mencionado, pero aparecen estas pequeñas casillas que tienen números. También cuando dan clic sobre alguno de los canales aparecen su ventana de propiedades y tiene también esta casilla que comparte el mismo número. Si ustedes dan clic ya sea a esta o a esta y lo mueven arriba o abajo podrán asignarlo a alguno de los canales de la mezcladora. Podemos asignar desde el canal número 1, que es este, hasta el canal número 125. Tiene 125 canales esta mezcladora. Muy bien, vamos a asignar cada sonido a un canal diferente. Esto es la plantilla normalmente ya viene asignado, pero vamos a hacerlo con los sonidos nuevos. Vamos a colocar este en el 5, este en el 6, este en el 7. Ahora, si vamos al playlist, voy a borrar esta parte. Si vamos al playlist y le doy play y luego vamos a ver el mixer. Podemos ver que hay actividad de audio. Podemos ver aquí cómo se representa el volumen de cada uno de los sonidos que nosotros asignamos a este canal. Por ejemplo, en el canal número 1, si nosotros seleccionamos solamente el kick. Ahí está, en vista de patrón F9. Este es el canal del kick. O del sonido que pueden asignar incluso varios sonidos al mismo canal. No pasa nada. Por ejemplo, hagamos algo así. Y los controles que tiene son muy parecidos a los del playlist. Tenemos este gran deslizador que va a manejar todo el volumen de los sonidos que estén asignados al canal número 1. Lo cual es diferente de mover el volumen independiente de cada uno de los sonidos. Muy bien, también tiene su propio control de panorama. Vamos a insertar otro sonido. Para poder demostrar la función de estos dos botones. Estos son muy parecidos a los que vimos acá. Es decir, hacen las funciones de solo. Y de silenciar. Voy a colocar un tercer sonido. Si yo doy control y clic a uno de estos. Se va a poner en solo. Aquí podemos ver que hay actividad de audio. Pero no lo estamos escuchando en realidad. Porque su canal está apagado. Si podemos o queremos volver a activar todos los canales. Volvemos a dar control clic. Si queremos silenciar uno. Simplemente damos clic para que se apague. Hay por aquí otros botones. Y aquí arriba también hay más cosas. Podemos cambiar. Pero solamente vamos a meternos ahorita en lo básico. Entonces tenemos. Que podemos asignar cada sonido dentro del channel rack. Lo podemos asignar a un canal en la mezcladora. Ahora, de este lado podemos ver que hay 10 espacios. ¿Qué son estos 10 espacios? Cada canal tiene sus 10 espacios. Y en estos 10 espacios es donde se van a insertar los efectos. Así que vamos a pensar que tenemos estos sonidos. Y en uno de ellos queremos aplicar un efecto. Muy bien. Entonces lo tenemos que mandar a uno de los canales del mixer. Y en su canal del mixer es donde ponemos efectos. Ahora, ¿cómo se insertan efectos? Solamente basta dar clic con alguno de los slots vacíos. Y va a mostrarnos todos los efectos que podemos agregar a ese canal. También dar clic sobre la flechita. Nos va a desplegar el mismo menú. Hay muchos efectos. Realmente todos por sí mismos. Pues son un mundo separado. Cada uno tiene sus propios controles. Cada uno tiene su propia metodología. Filosofía de cuándo se debe aplicar. Cuando no. Pero simplemente voy a insertar unos cuantos. Para que ustedes vean cómo va modificando el sonido. Vamos a poner este que se llama Fruity Delay 2. No le voy a mover nada. Simplemente vamos a darnos cuenta que este efecto pues tiene su propia interfaz. Tiene su propia ventana. Lo vamos a cerrar. Y vamos a dar play nuevamente. Ya podemos notar ahí diferencia en el sonido. Vamos a escuchar el sonido solo. Muy bien. Entonces hemos descubierto que este efecto es un efecto de eco. ¿Cómo podemos manipular el efecto? Podemos apagarlo. Y es como si no existiera. Y lo podemos encender otra vez. Y bueno, como les comento, cada efecto tiene sus propios controles. Pero eso lo estaremos viendo a detalle en videos posteriores. Vamos a insertar otro efecto. Vamos a ver uno también muy común. Que se llama Fruity Reverb 2. Ahí apareció el nuevo efecto. Tiene también su propia ventana. Y ahora vamos a escuchar. Volvió a cambiar el sonido. ¿Qué fue lo que pasó? Si queremos escuchar exactamente qué es lo que hace uno de los efectos, aquí es donde ya sirven estos botones para poder encenderlos y apagarlos. Vamos a apagar el Delay 2. Y nos vamos a quedar solamente con la reverberación. Si se dan cuenta, el sonido adquiere como que cierto carácter. Muy parecido al eco, pero que se llama reverberación. La reverberación es el carácter que adquiere el sonido dependiendo de dónde esté siendo ejecutado ese sonido. Muy fácil. Simplemente ustedes en el cuarto en el que se encuentran en este momento, aplaudan. Y se va a escuchar de una forma. Si ustedes se van a otro cuarto, por ejemplo al baño o al jardín, y vuelven a aplaudir, se darán cuenta que aunque es el mismo aplauso, son sus mismas manos, son ustedes mismos, se va a escuchar diferente. Y eso es por el lugar en el que ustedes están aplaudiendo. Esa es la reverberación. Vamos a agregar un sonido más. Vamos a poner este que se llama Flanger. De nueva cuenta, cerramos su ventana del plugin, del efecto, y damos play. Apaguemos los otros dos efectos y escuchemos que hace solamente el Flanger. Le da como que cierto movimiento y transforma el sonido. Ya no suena tan parecido como se escuchaba en el origen. También no se preocupen, estaré explicando más adelante qué hace cada uno de estos controles para que ustedes puedan entender qué hace cada efecto y cuándo se deben de insertar. Muy bien. Otra de las cosas que pueden hacer aquí nada más rápidamente es que cambien el orden. Si ustedes colocan su cursor sobre uno de los efectos y mueven la rueda del mouse, lo pueden subir, lo pueden bajar. Esto va a cambiar el orden en el que se están aplicando los sonidos. Eso es algo importante. Siempre se van a aplicar los dos efectos de arriba hacia abajo. De tal forma que no va a ser lo mismo que si tenemos este sonido con movimiento y luego le aplicamos un eco a que si tuviéramos primero un sonido con eco y le aplicamos esta transformación. Si ustedes cambian el orden de diferentes efectos, pues el resultado final sí va a ser diferente. Aquí no aplica eso de que el orden de los factores no altera el producto. Aquí sí se mueve todo dependiendo de cómo lo hagan. Pero bueno, yo creo que con esto es suficientemente básico para que puedan empezar a experimentar con el mixer, agregar diferentes efectos, conocerlos, ir viendo qué hace cada efecto, cómo se llaman, mover algunos de los parámetros de cada uno de estos efectos, pues para que conozcan cuáles son los más comunes, cuáles son los que obtienen cierto resultado en específico y con esto van a empezar a conocer más del mundo de la producción musical. Pero no se preocupen, lo estaremos viendo en siguientes episodios donde voy a estar explicando todo a detalle. Mientras tanto, con esto ya tienen suficiente para poderse experimentar y jugar. Así que eso sería todo por este video. No olviden dejarme un comentario si es que tienen ustedes alguna pregunta. También mis redes sociales están aquí abajo en la descripción. Si gustan mandarme un mensaje o seguirme en mis redes sociales, Facebook, SoundCloud, Twitter, Spotify, si quieren escuchar mi música. Tampoco olviden darle un like y suscribirse para ver los próximos episodios y nos estamos viendo en la próxima.